Y nuestro próximo invitado me va a tener que decir qué significó Jennifer López en su vida o qué significó él en la vida de Jennifer López porque estamos listos para recibir a Charlie Masoa en nuestro estudio, cantante. Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo para toda la gente que nos ve a través de la pantalla y feliz de estar aquí con ustedes. Y bueno, eso fue un chisme de las redes. Hablando de esas cosas de las redes, yo le pregunto porque detrás de cámara está su esposa, que es su manager, su administradora, su maquillista, estilista. Y yo dije, ¿cómo es eso que sale en las redes sociales sobre el crush con Jennifer López? Que fuiste el amor platónico Jennifer López. ¿Cómo es la cosa? Pues mira, eso fue algo que surgió de una entrevista que ella hizo en unos premios en América, en Norteamérica. Y comentó, le hicieron cuál era su primer concierto y ella habló que su primer concierto había sido uno de los del grupo Menudo en aquella época. Ahí está, mira, mira. Ah, mira, ahí está ella. No lo dije yo, lo dijo ella. Charlie y tú, ¿alguna vez tuvieron algo? No, nunca pasó, era muy joven y estaba muy chico. Me enamoré de uno de ellos, uno de los chicos llamado Charlie. Eso. Y compré todos los discos. Luego de ver este video y estas declaraciones, no te hubieses imaginado hacer hoy en día, por ejemplo, el papel que ocupó Marc Anthony, imagínate. Bueno, hay papeles y hay papeles. Yo creo que al final del camino, nada, muchas gracias a Jennifer, es una figura internacional, una superestrella, pero lo que más gusto me da es que a pesar de todo el trabajo que uno hace, conforme va pasando el tiempo, sí cala la gente de una manera u otra, algo hizo uno en ese proceso, en ese ciclo que permaneció hasta el día de hoy. No sé si fue la música, las canciones, los bailes. Y por eso te quería preguntar, para hablar de tus inicios, ¿cómo fue tu entrada al grupo? Menudo fuiste, bueno, pues tu entrada fue bastante particular. Sí, yo entré de manera muy orgánica, de verdad. Yo tuve una audición, habían 150 chicos, estaban todos interesados en ser parte del grupo. Yo era estudiante de la Escuela de Bellas Artes de Música, yo quería ser músico de la sinfónica, música clásica. Y cuando comienzan las audiciones, pues todo el mundo, una vecina, los amigos, me decían, trata, veis. Pero yo fui y lo hice como cuando vas a un casting, y dices, bueno, voy a ir, pero hay tanta gente en ese casting que no tengo la menor idea de lo que vaya a pasar. Fui y lo hice, y me tocó. Creo que era un asunto de destino, me tocaba a mí vivir esa experiencia. Mira, pero no has cambiado casi nada, lo único con los rulitos. Ah, sí, es que los rulos con esta humedad de Miami no funcionan. Pero tú seguro que tuvieras los rulos si te dejaras crecer el cabello. Pues mira, me los he dejado, pero de verdad el rulo es complicadísimo para mantener. Además que, Charlie, fuiste el intérprete, el integrante que más discos grabó con menudo. Bueno, con el grupo grabé casi 14, 15 discos en español, inglés, portugués, italiano, tagalog. ¿Cuántos años duraste? Estuve casi seis años en el grupo. ¿Estuviste con Ricky Martin en menudo? Con Ricky dos años, con Draco, hicimos todo el trabajo que se hizo a nivel internacional, desde la incursión al mercado de Oriente, Estados Unidos, Brasil, Europa. Y creo que fue un momento en que el grupo tuvo ese chance de catapultarse. ¿Y cómo fue trabajar con Ricky Martin? Bueno, Ricky era el integrante nuevo, así que en ese sentido nosotros teníamos la obligación de entrenarlo, en las rutinas, en la dinámica, en todo lo que tenía que ver el drive de todos los días. y nada, siempre fue un chico muy aplicado a lo que era el trabajo, así que de alguna manera u otra, eso él lo siguió llevando a través de toda su carrera. ¿Tú sabes que lo más particular de menudo eran sus giras? Conociste tantos países, te voy a poner en compromiso. ¿Todavía tienes esa malla? No, ya no me sirven eso. No, esa ropa, esa ropa era galáctica, en aquella época vestíamos tipo galáctica. Pero Ricky tenía un estilo en esas caderas único. Sí, era chiquito, mira, qué chiquito. De todos ellos, ¿cuál eras tú en ese video? Yo era el de, el segundo de la izquierda a la derecha. ¿El de azul? No, el de rosado. El de color magenta. ¿Qué color más horrible ese era? Mira, me quería poner en aprietos, ya que hiciste tantas giras con esta agrupación. ¿Cuál consideras tú que fue el público que más atrapó tu corazón? ¿Cuál fue el público más apasionado que nunca se te va a olvidar? Mira, es una pregunta difícil, porque quiero tratar de ser justo en mi respuesta. Creo que los latinos son un público muy, muy efusivo y la variable entre un país y otro puede ser la población o el idioma. Pero su respuesta en Brasil, Venezuela, Perú, México, siempre es una histeria colectiva. Algo que sí me sorprendió fue Japón. Siempre tenemos la impresión de que los japoneses son muy calmados, ¿no? Pues fuimos a Japón, comienza el show. Y son muy efusivos. Cuando arranca el show, aquellas mujeres se volvieron locas. Y las japonesitas, porque eran chicas en aquel entonces, agarraban a los japoneses de seguridad que estaban en la tarima y los jalaban así y los tiraban abajo del público. Y nos tuvieron que sacar y todo de que se armó un rollo ahí con las japonesitas y ellos no están acostumbrados a ese tipo de situaciones y tuvieron que parar el show un momento y todo, en lo que todo el mundo se tranquilizaba. Y nosotros decíamos, mira qué cosa más rara, las japonesas acaban de romper la casa. Se las traen las japonesitas. Es que los tienen muy controlados y cuando le dan chance, Charlie, ¿y en tu viaje a Venezuela? Algunas de tus impresiones, porque me imagino que estuvieron en el escenario de los ídolos. Siempre venudo fue un boom y estaban en el estudio gigante de Venevisión compartiendo, bueno, en grandes, grandes escenarios, sobre todo en Radio Caracas Televisión. Muy buena época, de verdad que Venezuela era uno de los países que íbamos tres, cuatro y hasta cinco veces al año, al igual que era Perú, México, Venezuela, ese trío lo visitábamos mucho. Y en Venezuela hicimos giras Caracas, Maracaibo, Barquisimeto, bueno, giras que estábamos a veces dos y tres semanas cantando en Venezuela. ¿Alguna anécdota? Aparte de las chicas. ¿Alguna anécdota en particular que quieras recordar de nuestro país? Mira, tengo una anécdota muy particular. Yo recuerdo que yo era pequeño y nos quedábamos en un hotel que se llamaba el Tamanaco. El Tamanaco. El Tamanaco, yo me acuerdo. El Tamanaco, y ese queda como en una... Correcto, en las Mercedes, arriba. Hay una vista así como de un monte, ¿verdad? Correcto. Y entonces me acuerdo que estaba ahí y ese hotel tenía, de la habitación, salía como un balconcito, como un cuadrado fuera de las ventanas. Y yo me salía de las ventanas y me sentaba en el balconcito ese así, a mirar así todo, porque no podíamos salir. Estábamos encerrados en el cuarto. Estaban concentrados. Que te aburres. Entonces, siempre me acuerdo de eso. Y la corredera de las mujeres. Mujeres corriendo por todo el hotel. Y todas bellas. Todas bellas, hermosas, espectaculares. Qué tentación, ¿no? No, pero nosotros siempre fuimos bien portados. Y me creímos. Lo que pasa es que él está así hablando porque está Marixa detrás de cama. Entonces, ¿cuántos años tienes de casado? Bueno, mira, yo... Quiero pensar, ¿no? Claro. Que el tiempo es algo que nos inventamos nosotros los humanos. Quiero pensar que llevo el tiempo suficiente, el tiempo perfecto, el tiempo idóneo para decir que tengo una relación saludable, una relación recíproca, una relación donde hay una complicidad, donde hay un trabajo de equipo. Y yo creo que al final del camino eso se puede dar en un año, se puede dar en 20. Y hay gente que está toda la vida y no lo logran. Así que yo en mi carácter personal pienso que he tenido la fortuna y la bendición. El tiempo suficiente para estar enamorado y la bendición de estar en pareja. Y espero poder seguir así mucho tiempo más. Charly, por ahí estábamos viendo, vamos a colocarla en pantalla, una foto bien significativa donde estabas con Michael Jackson. Creo que fue en una entrega de un Grammy. Me imagino que Ricky es el que está al lado de Michael, ¿no? No, ese es Roy. Ese es Roy. Roy está en Brasil. Eso fue en una entrega en 1983, 84, si mal no recuerdo. Y fue un disco que hizo Michael para algo que tenía que ver con los niños. Y se ganó un Grammy y nos tocó a nosotros entregárselo. ¿Puiste compartir con él? Pues realmente allí todo es como muy rápido. O sea, te ponen aquí, te toca entrar, entras, entregas, sale todo el mundo. Y ya más nunca vuelves a compartir, a intercambiar nada. Ese fue el Grammy de Thriller. No sé si fue, ese fue el de Thriller. No sé si fue el de Thriller. Es que hace muchos años, de verdad. Hace muchos años. Pero sí sé que cuando lo vimos, todos estábamos así como que. Wow. Michael Jackson. Wow. No vivo sin ti. Es el nuevo tema de Charly. Nos va a hablar al regreso. Seguro que sí. Sí, en aquella época, Michael Jackson. 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 ¡Gracias!